Música Hola Oye, ¿habéis visto dónde estamos? ¿Sabéis dónde estamos? ¿Lo reconocéis? Esto es Cuba Aquí estamos en Cuba, la Mercedes y yo ahora ¿Sabéis por qué? Bueno, pues el caso es que era nuestro aniversario de matrimonio y le dije a la Mercedes que le tenía una sorpresita y bueno, al final nos hemos venido a Cuba Los billetes los compré sin que la Mercedes se enterara Los compré escondidas por internet Y bueno, pues al llegar aquí me dice que no es de Cuba Veníamos a ver a toda su familia, era mi sorpresa y la tía no es de Cuba al final La hija de puta es catalana como todos Pero catalana y del Vandrella, además Yo nunca te dije que fuera cubana, mami Buenísimo ¿Sabíais que el estómago tiene que producir una nueva capa de mucosa cada dos semanas? De otra manera se digeriría a sí mismo Totalmente de acuerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!